¿Qué tal, amables amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sé que muchos están esperando que el Monterrey anuncie a la bomba, pero quiero ayudarle a ustedes y a toda la fanaticada del club de fútbol Monterrey para platicarles acerca de la bomba. La directiva del Monterrey se encuentra en Brasil. En este momento que estoy grabando este video son las 7.08 de la tarde aquí en Torreón, Coahuila, donde me encuentro previo a un evento del Club Santos Laguna. Pero antes de eso, de platicar lo que estamos haciendo por acá, le comento que la directiva del Monterrey, que se encuentra tratando de conseguir a la bomba ahí en Brasil, en este momento tiene negociaciones abiertas. En este momento son las 10 de la noche, ya con 9 minutos, ahí en Sao Paulo, Brasil, y le puedo decir, y estoy en condiciones de confirmarle a toda la fanaticada del Monterrey, que no se ha cerrado absolutamente nada. Continúan las negociaciones. Las negociaciones siguen estando abiertas. El Monterrey sabe lo que fue. Sabe exactamente en dónde tiene que lanzar ese dardo para tratar de minimizar el riesgo de fallar y traer un jugador que nos resuelva una situación en la parte ofensiva importante. No hay nadie ni nada firmado hasta este momento. Probablemente el día de mañana, o probablemente el pasado mañana, para ser más precisos, podamos tener ya la confirmación de quién es el refuerzo brasileño, la bomba brasileña del Club de Fútbol Monterrey. Pero eso, eso, eso lo sabremos un poquito más adelante. No coma ansias, se lo pido por favor, no coma ansias. Tranquiliño, tranquiliño. Vamos a confiar en Tatiño Noriega. Tatiño, que haga las cosas bien el Tato. Brasil no es un mercado fácil. Eso ya lo sabe la directiva de los Tigres, quienes tenían cerrado a Nino. Y se complicó todo de repente cuando apareció un club de nombre Criciúma y les tumbó la llegada del extraordinario central brasileño. El fútbol brasileño es complicado. Vamos a darle su tiempo, su respiro al Tato Noriega. Está haciendo las cosas bien el Tato. Está visualizando qué es lo que quiere. Y va con todo a traer la bomba. La bomba del Club de Fútbol Monterrey. Pero al día de hoy no hay nada firmado. Por más nombres que se avienten en la mesa, hoy no existe ninguna firma. No hay un papel, no hay un contrato firmado. Pero, pero, estamos a 24 horas, 48 horas, de que esto se cierre. Se va a cerrar. Tenga usted fe y tenga paciencia, que es lo más importante. Que con nosotros sabrá quién será la bomba de los rayados.